Muy buenas a todos, bienvenidos a This War of Mine. Estamos en el día 17. A ver qué ha pasado. Ah, Marta Sia, no puedo soportarlo. Ayuda. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, ya recuerdo. Apuñalaron a Marco. Así que incluso mucha gente está herida. Katia grave. Marco se desangra. Estamos al límite. Estamos a punta de palmarla todos. Y todos a la vez. Vale. Estamos todos depres. A ver, un momento. Y la otra. Tú estás herida leve. Y con mucha hambre. Tú con hambre. Y tú con mucha hambre. Vale, comerás tú primero. Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. Con mucha hambre también la Katia. ¿Quién es mejor? Esta puede coger más lots. Ah, no. Este, ¿no? Este puede conseguirlos más. Vamos a ver si... Un momento. Voy a silenciar el móvil. Bueno. Vamos a ver... Marco, tú tienes mucha hambre. Y es necesario. Así que vas a comer, va. Lo siento por los demás, pero... Lo siento por los demás. Está... Marco está herido de muerte. Esto se complica cada vez más. Vale. No tenemos casi nada para hacer. Sin embargo... Tú mejor acuéstate un poco. Ven conmigo, Bruno. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué cosas tenemos aquí? ¿Qué cosas tenemos? Podemos hacer la guitarra. Esto va a animar un poco. Aunque animar... Poco, porque... Bien, viene alguien. Espera ese momento. Ya va, ya va. La guitarra. La voy a hacer, la voy a hacer. Sí. Vamos a ponerla... No se puede aquí. Aquí sí. Y aquí tampoco. No hay ningún hueco por aquí. Que es muy triste. Estaría bien aquí ponerla, ¿no? Bueno, la pondremos aquí. Aquí. Colocar. Vale. Y tú, vamos a ver si... Levantate un momento. Ves hablar con este. A ver qué nos trae. Y... Coge vendajes, sí o sí. Y comida. Bueno, no sé si es... Ah, vale. Es comerciante. Bueno, mal. Vale, tenemos... Aquí vendajes. Vale. Solo uno. No me gusta nada. Solo hay uno. ¿Esto para qué servirá? A ver, más fácil. Cuando lo debes o pareces un buen objeto para comercializar... Nada. No lo quiero, no lo quiero. Quiero esto. Y... Creo que he buscado cosa más. ¿Qué daré esto? No, esto lo quiero. Ah, esto es muy bueno. Es que no puedo darlo ahora. Pero me veo obligado casi, eh. Voy a salvar a esta gente. Estamos al borde de la muerte. A ver esto. ¿Se tiene una sierra hecha? No te gusta, ¿no? ¿Y esto cuánto vale? A ver. Me veo obligado a dar esto. Un poquito de esto. Y un poquito de... De esto. No, no. Vamos a dar... Algo más. Como esto. Vaya. Vaya tú, por Dios. Falta más de esto. Mierda. Esto. Voy a dar esto, sí. Trato de hecho. Es que si no... Vamos a ver. Aquí está herido de muerte. Gravemente herido. Herido de muerte. ¿Ves a vendarte? Pero ya. ¿Y quién tiene mucha hambre? Con hambre. Con hambre. Con mucha hambre. Sigue con mucha hambre. Katia. Katia, 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 Katia. Ves a comer. Ves a comer, sí. Ya va, pesados. Oye, ¿tú por qué? El tío está fumando ahí, tranquilamente. Con hambre. Está con hambre ahora, solo. Con hambre, con hambre. Sigue con mucha hambre. Vas a comer tú. Mejor. Lo siento, si te mareo, pero es que... Tú cierras la puerta. Dispídate. Corre. Tú ves a hacer esto, ya es como suficiente. Está muy vago, eh. Vamos a hacer esto, la guitarra, bien. Vale. Lo que sé es tocar no es lo tuyo, eh. Por lo que veo. Ahí la musiquilla buena. Ha venido de la pena hacerla, eh. ¿Hace frío? Hace quizá un poco de frío. Vale. Lo siento marearte otra vez, pero vas a poner un poco la estufilla. No, no la pongas, pues no tenemos madera. Vamos a dormir ya. Vamos a acabar el día, por favor. Es una cosa muy chunga. A ver. Herido grave. Arica a lo mejor va a buscar. Con hambre, triste, o herido de muerte, vendado. Tú descansa mejor. Tú vigila. Tú también vigila. Vamos a hacerlo así. De acuerdo. Tenemos una sierra. Es cierto. Y en el burdel... Podríamos entrar. Escuársela mucho, eh. Pero vamos a ir. Es sigilosa. Así que... Vamos al burdel. Con esto. No mataré a nadie. O sí, debería matar a alguien. Si no me entran aquí, nos van a atacar, eh. Nos van a volver a atacar y nos van a morir a alguien. Voy a ir así mejor. Vamos allá. No llevo nada de intercambio. Voy a ir a saco. Voy a ir al grano, más que nada. Venga, vamos. Rápido, eh. Sube arriba. Sube arriba. Ahora veis lentamente, por si acaso. Me sigilosa, por favor. Las cójanos, eh. Pero es que... Es lo que hay. Primero, mira a ver si hay alguien por aquí. Y luego eso. Sube aquí. Vale, bueno. Si no recuerdo mal, esto está... Vale, de acuerdo. Vamos arriba. A cerrar esto, eh. Vamos, cierra. Vamos allá. Incursión al burdel. Puede ser muy peligroso. Cuidado, cuidado. Ya viene aquí. Voy a mirar. Antes no voy a mirar. Vale. Requestamos esto antes. Está aquí ahora. Se va... De acuerdo, abandono esto. Cojo todo, mirar. Si no, si acaso lo... Puedo mirar. De acuerdo, ya está. Vamos a arreglar. Coge esto. Bien, esto servirá mucho para... Ojo, no encuentres nadie ahora. Está aquí, controlado. Controlado, controlado. Espero que... No haya ido bien. No hay nada. Mierda. Escóndete, escóndete. Me ha visto. Ya no estoy, amigo. Tu la cuchilla ahora te apuñalaba, chaval. ¿Dónde vas? Vale. Te vas por ahí, eh. ¿Que no me ves? ¿Cómo que zorra? Eh, tío. Esa boca, eh. Cuidadín con esa boca, amigo. Qué mal educado, eh. Mira, sube. Ya se ha ido. Me has pillado, eh. Pero... Quiero a ver dónde vas. Estaba sin armas. Mira, aquí ha pasado algo. Vale, hay alguien aquí abajo. Este va aquí. Vale, hay que intentar bajar aquí abajo, quizás, eh. Estaría bien bajar aquí abajo. Mira, ese ha ido. Y este de aquí... Sal, zorra, dice. Sube a alguien aquí. Sube a alguien, sí. Correcto. Es con mucho cuidado. Vale, se está... Vale, pasa por aquí. Están buscándome. Qué pesado, eh. He de llegar aquí, ¿eh? Vale, de acuerdo. Ahora es el momento. Ahora, 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 ahora es el momento. Busca, busca, busca. Dejaremos esto. Cogeremos. Cogeremos. Dejamos. Cogeremos esto. También dejaremos... Es que esto ya no lo quiero, ya, en verdad. Cogeremos esto. Corre, 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 corre. Esto es útil, sí. Y ahora... ¿Me la juego bajando? No, es que no voy a bajar. Pues sí. Voy a ir a la nevera. Vale. Cuidado, cuidado. Vale, no sube nadie. Por aquí. Está por abajo. Esto está bien, saberlo. No puedo coger nada de esto. Aquí. Aquí sí que habrán cosas guapas. Bien, 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 bien. Quito esto. Una más. Ah, no. Uf, me ha visto, creo, eh. Uf, paso de largo. Menos mal. Menos mal, menos mal, menos mal. Ojo que sube alguien. Debería volver, dice. Si bajo, bajo. No podría bajar. Para esconderme, aquí abajo no encuentro nada. Aquí sube alguien, puede ser. Están por arriba ahora. Por el tejado, de acuerdo. Debería irme. Cuántas posiones. Mira, aquí hay alguien. Vale, ¿este dónde irá? Ojo. Mierda, se ha hecho de día. Mierda, entonces, ¿qué pasa ahora? Mierda. No puedo traer la comida. Ni las cosas para comercializar. ¿Este ruido? Bueno. Estás triste, ¿no? Pues venga, vamos a hablar con este, por si vas. Buah, esta cosa chunguísima. A ver, Marco, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Marco. Marco. ¿Estás durmiendo, no? ¿O qué? Ah, ahí abajo. Vale. Pues, levántate un poco. Haz algo útil. Vamos a ver si hay algo para crear. Es que las cosas no las he traído, ¿no? No, no aparecen, no. Si atenderá. La siguiente noche tendré que volver a estar ahí. Volver con mis cosas. Estarán súper graves. No, esto no. Esto. Tengo una guitarrilla. Tócalaba. A ver si viene. Ah, ha venido ya. Vale. ¿Dónde demonios estás? Vale, tenemos. Vale, tenemos aquí un poco de alcohol. No sé, pues, que eran vendas o algo. No te preocupes. No te preocupes. Con mucha hambre. Venga, va, come. No descansas aquí en medio. Vas a comer. Madre mía. Mira, ya está aquí. Nos hace falta... Planticas, planticas, planticas. Quiero plantas, quiero plantas. No me jodas. Otra vez tú. Yo quiero plantas. Vamos a hacer las plantas. A ver si se puede hacer. No, porque son de estas ramitas. Vale, hace falta esto. Yo no lo sabía. Vaya mierda. O sea, estamos chungos, chungos. Ya va, ya va. Vaya putada de día. Estamos muy mal. ¿Puedo crear alguna cosa más? Ponme por aquí. Cuéstate, colega. Con hambre. ¿Qué fabrico? Pues vamos a fabricar... Esto iría bien, ¿eh? Para hacer vendajes nos sería perfecto. Nos faltaría madera y esto. ¿Y esto para qué era? Fabricar alcohol. Madre mía. Madre mía, madre mía. Esto para el agua. No sé yo qué podemos hacer. No lo sé, no lo sé. Habla con ella, va. Es que dice... Soy otra vez. ¿Has conseguido... Los ventajas de los que hablamos? ¿Vas a salvar la vida a este hombre? Mierda, no puedo. Mierda, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo ayudarte, lo siento. Me siento oír esto. Es que si hubiera vendajes... Antes iría yo, ¿sabes? Estamos probablemente heridos nosotros. Así que te jodes. Es lo que hay. Ven, me he enfadado. Bruno, come. Mucho que no comes. Te acuerdo, pero... Dale un poco de comida. Venga. Tú vas aquí a crear algo. Creo que se puede crear algo, no, por eso. Bueno, hace días, ¿sabes? Tampoco nos pasemos. A ver qué nos podemos hacer aquí. Vale. Otra sierra nos iría muy bien, ¿eh? Y de cuchillos y eso, pues... Un cuchillo y yo más iría también bien. Pero también otra sierra, ¿eh? Vamos a hacer una sierra mejor. Y tú... A ver, tú ves a hablar con esta, va. Un poco de compañía, hombre. Vale, tendremos ahora la sierra. Perfecto. Tú ves aquí, a ver si puedes fabricar... Ahí, mejorar esto. No sé si hace falta mucha cosa. Correcto, faltaba mucha cosa, sí. No podemos, no podemos. Y aquí... ¿Qué podemos? No, tampoco. Y esto... Temo que tampoco podremos... A ver... Correcto, no podemos, no podemos. Bueno, vamos a pasar la hora de la noche ya. Porque ya es la hora de ir a dormir. Así que... No sé si dejarlo ya hasta aquí. Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Seguiremos el próximo día. Así que, si os ha gustado el vídeo, darle me gusta. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo episodio. Venga, hasta luego.